hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el minecraft bien pues en esta oportunidad lo que quiero hacer primero es dormir para que pase la noche vale lo primero que hay que hacer es dormir para que pase la noche voy a hacer una puerta bellísima bellísima con los pistones pegajosos y para ello creo que tengo todo el material necesitamos hacerlo vamos aquí ya había comenzado a hacerlo y después dije bueno voy a hacerlo de una vez con el gameplay y en el mundo de supervivencia bueno aquí están solo he puesto los solo he puesto los como se llama los pistones musgosos y le he pegado luego veréis que pongo el otro por si tenéis dudas y le he pegado la reja del otro lado se hacen 16 rejas de una sola vez así que es muy fácil hacerlo vamos a separar un poco más aquí pues estuve escuchando el vídeo anterior y se escucha muy bien con el micrófono nuevo así que no debe de tener ninguna excusa ahora pues vamos a ver porque yo quería poner donde están los repetidores vamos a recordar que estamos en el modo supervivencia y a éste como hago yo para ponerle una palanquita se la pongo aquí no sé si se la pongo a este lado para abrir y cerrar si paso no pasa no hace nada no hace nada no hace nada si lo bajo de aquí entonces no lo pongo aquí no hace nada si lo hago aquí no hace nada si lo hago aquí noт vamos a ponerlo aquí aquí pasa veis, mira, a ver, mira, ok, veis, mira, le das, pero por qué se cae, ah, ahí está, es gráfico el problema, ok, ok, entonces vamos a poner los otros repetidores, entonces, es que el problema creo que es los segundos, vamos a ver si es ese, el problema, vamos a variarlo, así mejor, ok, entonces, los repetidores tienen cuatro señales de un segundo, dos segundos, perdón, un tic, dos tics, tres tics y cuatro tics, que equivale creo que a un segundo o medio segundo, no estoy muy seguro, bueno, pues vamos a ver, vamos a unir estos y en teoría si le damos debería de cerrarse todos, perfecto, y ahora vamos a hacer los de arriba, mmm, que pensaba, es que era así nada más, el problema que voy a tener yo, es como tapo esto, a ver, déjame pensar, porque puedo sacar esto por aquí, ¿verdad?, y poner, la palanca, es que esto va a estar tapado, yo quiero que esto esté tapado, es decir, esto va a estar así, ¿veis?, tapado, que luego lo voy a hacer de tierra, no de, pero para que veáis cómo funciona, pues lo voy a poner así de piedra, y también ver que funciona perfectamente, pues aquí no puedo ponerlo, ay, qué tonto soy, he puesto una piedra en vez de dar a la palanca, vale, ¿por qué?, por esta piedra, cierto o falso, o por esta piedra, es por esta piedra, es por esta, ¿veis?, ok, ¿y cómo lo pasamos entonces?, mmm, buena pregunta, buena pregunta, porque quiero que esto sea útil, entonces, para eso, yo debería tener unas losas, a ver, voy a regresar un momento, voy a ver si consigo las losas, que he hecho, de repente eso sí me permite utilizarlo, aquí está la trampa, que no tiene flechas, porque no tengo flechas, cada rato me sale, mira, he sembrado arbolitos, uy, cuando se conecte a Ariana, he sembrado esto, ella dijo que lo iba a hacer ella, pero lo he tenido que hacer yo, eh, he sembrado más arbolitos, y bueno, lo estoy poniendo más bonitos, iba a buscar, se me ha ido la cabeza, las losas, a ver dónde las tengo, a ver dónde las tengo, aquí, vale, ella está haciendo también, este túnel, para pasar andando, hasta la otra casa, y a su vez que permita, pasar con el bote, pero por ahora no se está hundiendo, hay que hundir este túnel, al hecho, hay que bajarlo más, y por otro lado puse esto, porque me mataron aquí, un creeper, no, mentira, ha sido una bruja, me mató y perdí todo de nuevo, todo, pude recuperar dos o tres porquerías, realmente, para las cosas de diamante que tengo, dos o tres porquerías fue lo que recuperé, con eso os digo todo, bueno, vamos a hacer la puerta que funcione allá, ah, y otro creeper destruyó la caballeriza, uff, tengo que reparar eso también, este, esto tiene que tener otra palanca del otro lado, Alex, otra palanca del otro lado, a ver cómo podemos hacer, a ver si esto va, vale, esto va, perfectamente, ahí, entonces lo que voy a hacer, yo, eso no me lo permite, porque, porque ahí es donde sube, ahí es donde sube, y ahí no me lo permite, vale, esto sí lo puedo quitar, ¿verdad? y ponerlo aquí, tampoco puedo todavía, nada, no me lo permite, vale, es que quería ocultarlo, que no se vea allí, ¿cómo puedo hacer?, por lo menos ya funciona, que es lo importante, mira, allá abajo que hay, mira, uff, bueno, esto funciona, una parte, ahora vamos a crear, la parte superior, y la parte superior, va a ser igual, uy, he visto soltar una araña, oye, como que hay zombies, ok, y, aquí, tendría que estar aquí, a ver, aquí paso, ok, esto no tiene que estar aquí, uno más arriba, uno más arriba, y para subirme, nada mejor que crear esto, y luego lo desmonto, que sería un andamio de piedra, a ver, ok, así, 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 entonces aquí van estos, dos, veis, no, esto no va aquí, a ver, sí, va ahí, no, no va ahí, no, 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 va arriba, ahí va la reja, esto no lo he practicado, como veis, pero es, ya sabéis de qué va la idea, ya sabéis cómo va todo, así que, la cuestión es, hacerlo funcionar bien y ya, luego, luego, no sé si hacerle, que funcione cuando lo pisas, el problema está, que podríamos tener problemas, si viene un bicho y pisa, ¿verdad?, vamos a quitar este, y vamos a poner allí este si puedo, sí, ok, ahora sí, venga, hombre, no seas tímido, ponte ahí, timidín, está haciéndose de noche otra vez, qué fastidio, no podré trabajar de noche, por la religión, no por miedo a los bichos, a ver, vamos a poner, uno, dos, tres, y cuatro, me he quedado mal, cuatro, otra vez, entonces nos ponemos un poquito para delante, ok, ahí está el otro, porque aquí hay una piedra, pero no hay un pistón de estos, ah, vale, creo que eran dos los que me sobraron, bueno, aquí están las rejas, y se las ponemos, ¿veis?, ahí se pegan, ok, y cuando cierro debería cerrar, pero no todo, perfecto, ¿qué os parece?, ahora vendrá un bicho y me matará, no vendrá otro por ahí, vale, allá adentro hay algo, ah, no, es el caballo, es que a un caballo le puse la ropa de diamante, ¿lo queréis ver?, ese es mi diamante, lo que me faltó ponerle fue la silla, ah, mira esto que puse aquí abajo también para que ilumine, y allá la escalera también, está poniéndose todo bonito, he intentado cambiar de server, estoy buscando un buen server, el que he conseguido no me gusta, no sé si todos son así, este es quizá porque es de ellos mismos, es real, eh, a ver, ¿cómo va?, ¿cómo va?, bueno, ok, a ver qué tal este la, la silla, es que no me gusta el que conseguí, porque, de diamante amigos, de diamante, vale, y hay una araña por ahí, ten cuidado, mira, de diamante, a ver cómo me veo, que esto hay que verlo, y tomar una foto, ojo, y tomar una foto, volver a jugar con, ey, qué guapo, pero con esa porquería lámpara no, no, ahora sí, ahora sí, hombre, mírate para la foto, ¿cómo va?, salta, yupi, jejeje, qué bueno, bueno, este, el que conseguí, el servidor que conseguí no me gusta, por ahora estuve comenzando yo solo, y perdí todo lo que me mataba, cuando me mataron, perdí todo, 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 el problema es que no lo recupero, no sé dónde están las cosas, no me aparecen de nuevo, bueno, gente, voy a seguir con esto, entonces, ahora, ahora yo creo que vamos a poner esto de este lado, yo lo que no sé, cómo va a hacer funcionar el de arriba, todavía, no sé cómo hacerlo, porque el redstone no llega hasta allá arriba, ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? Hombre, ¿verdad? Está fastidioso, con esto pego duro, chao, chao, muérete, desgraciado, vale, ah, vale, tendré que hacer bajar con una escalerita, ah, oh, dios mío, bueno, 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 todo sea por la ciencia, este, voy a subir, voy a crear la, la, ¿cómo se llama?, el andamio, el andamio de este lado, ok, yo creo, esto no puede ir, entonces, no queda bien, aquí van estos, así, ah, no, va el mismo, la misma cuestión de los repetidores, a ver cómo podemos ponerlo, que se vea bonito, elegante, voy a caer, ah, y aquí voy a taparlo también, así, ya vais a ver que va a quedar muy, 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 muy bueno, voy a buscar los repetidores, que se me quedaron, y de una vez duermo, para que se haga de día, me da un poco de pereza, hacer las cosas de noche, estar pendiente de los zombies, Ariana no se conectó hoy, así que estoy solito, venga, vamos a buscar los repetidores, que son cuatro, un, dos, tres, cuatro, se gasta, se gasta mucho con esto, se gasta mucho con esto, y vamos a hacernos otra palanca, si podemos, perfecto, bueno, dormir, que son segundos, y bueno, estoy buscando un server para poder jugar con más gente, con vosotros, vamos a ver si, si este que estoy jugando pudiese configurarlo mejor, no se ve así como este, no se va, mira, yo aquí veo todo de lejos, lo que pasa es que este server es caro, este es el de real, pero claro, es carito, vamos a subir por el andamio, voy a ver que hago, no os preocupéis, alguna solución debe de haber, vamos a, oh, otra vez Alex, otra vez, otra vez, loco, entonces vamos a poner, los repetidores, que están, exactamente, aquí, ah, y tengo que hacer, vamos a ponerlo de una vez, no tengo más sino dos, vamos a poner de este pues, uno, 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 dos, dos, y quítate, tres, cuatro, vale, ya pensaré yo, en la forma de iluminar esto, de una manera, bonita, vamos a alargar el andamio, práctico, ah, jeje, bueno, ahora sí, vamos a empezar a, trabajar esto, que va a ser así, 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 y así, y vamos a ponerle, ah, mira, he manchado este redstone, menos mal que tenemos mucho redstone, que hemos pillado bastante, cuando bajamos, Adriana y yo, vamos a poner aquí, 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 y aquí, y aquí, y lo vamos a bajar por allí, va a quedar súper chulo, vamos a ver, entonces hay que unir los dos redstone, entonces, entonces, para unirlo, nada mejor, que hacer una escalera, así, veis, y lo vamos a subir hasta allá, uy, no me llega, acá, a ver si llega, si, si me llega, si me llega, ay, vamos a ver si me llega, vamos a ver si llega, porque el otro problema que estoy pensando, es que aquí arriba no puse otro repetidor, que seguramente me va a hacer falta, ay, papá, este es muy alto, a ver, ah, está bien, me había confundido yo, por esta lamparita que está aquí, esto que vamos a quitar, vale, pues lo hacemos pasar hasta allí, mira, mira, allá abajo está uno esperando, el esqueletón, 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 y vamos a unir esto, ahhh, me equivoqué, lo que no sé es si llega la, la corriente hasta aquí, para eso hay que pasar la, la palanca, y de una vez se ve el mecanismo, yo creo que no llega, ahí se enciende, y ahí se apaga, no llega, porque no llega, hasta donde llega, si llega, hombre, si llega, porque no me funciona, pues porque esto habrá que bajarlo, mmm, esto creo que hay que bajarlo, yo lo puse a esta altura, que tal esto, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que esto, uy, se me ha caído abajo, vamos a buscarlo, es que yo creo que hay que bajar, no me dice que lo perdí, el, el repetidor, creo que lo perdí, porque me he traído varios, bueno, yo creo que hay que bajarlo, vamos a probar, vamos a darle click, para que funcione, no, que hace Choles, es muy sensible esto, ah, donde se ha puesto, ok, vente, vente conmigo, no, no te caigas, que fastidio, vale, pues vamos a subir otra vez, es un poquito de maña, otra vez, a pensar si, está bien, al revés, lo puse al revés, y ahora si funcionó, habéis escuchado el sonido, y si lo vemos, funcionó perfectamente, ok, y luego como tapamos esto, Alex, que feo se ve, ya pensaré, ya pensaré en algo, pues ahora, lo que vamos a hacer, para que llegue perfecto, sin dilatarlo mucho, es, vamos a cortar esto, vamos a cortar esto, cortar esto, quitamos las piedras, mmm, que raro me quedo esto, no, ok, si, me quedo raro, no hay que dudarlo, bueno, luego cojo los, ah, claro, porque esto no tiene donde sostenerse, ok, no tienen donde sostenerse, un momento, a ver, claro, estoy mezclando piedras, que después tengo que solucionar este problema, porque quiero que sea homogéneo todo, ay, esta carne podrida asquerosa, a ver, donde están los repetidores, tiene que tener tres, perfecto, ok, entonces, hemos dicho que eso tiene que ir, aquí, no, aquí no, eso tiene que ir aquí, perfecto, porque así me sirve para tapar, la parte esta de aquí, a ver, y aquí, vamos a poner este, este y el cuarto, espero que os guste, ah, escucháis, jaja, funciona perfecto, pues esta es la puerta, el mecanismo es este, y ahora la vamos a ocultar, vamos a ocultar, esta parte, y mira como queda, queda chulísimo, y la persona puede pasar tranquilamente, ahora hay que hacer, que llegue hasta aquí, para poner aquí, otra palanca, y poder abrir, bueno, no se nota tanto, o si, no hablo del redstone, hablo de la puerta, uy, tengo amos, pensé que me hayan pegado, ya, uff, que rápido, me están pegando, venga, como, 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 suficientemente comida, no, no, vale, pues ese es el mecanismo, espero que os haya gustado, ya habéis visto, ahora lo voy a decorar bonito, y en el próximo vídeo, ya lo veréis, que queda más bonito, y dejo el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado, y, nada, luego lo muestro, como dije, mejor acabado, hasta la próxima gente, espero que lo paséis bien, un like, un like, y cualquier comentario, es bienvenido, chao, chao gente, chao gente, espera que me voy a poner así, ya que estoy de, de diamante, chao gente, jajaja, que lindo,